El refrán dice que nadie conoce el fondo de la olla sino la cuchara que lo menea. Soy María Angélica Fortich, una apasionada de la cocina. Y me pueden encontrar en Instagram como arrobaalfondovelahoya. Desde siempre he sentido un llamado especial, una pasión especial hacia la cocina. Empecé a cocinar en el entorno familiar, en mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Durante mi vida he tratado varias veces de dedicarme a la cocina profesionalmente. Y pues por temas familiares, es una vida bastante sacrificada y hay que consagrarse al tema de la cocina. Entonces no había podido sino solo hasta ahora a través de las redes sociales de una manera espontánea. Aproveché las redes sociales para catapultar y para apalancar un poquito mi pasión, compartir mi pasión. Y yo creo que todo lo que se hace con pasión pues siempre a la gente le llama la atención. Uno de los retos que más disfruto es adaptar platos internacionales a la cocina y a los ingredientes locales. Digamos que a mí me gusta como arriesgarme mucho en el paladar. A veces me va bien, a veces me va mal. He encontrado que hay muchos puntos de convergencia en cocinas internacionales, por ejemplo la tailandesa con el uso del coco, el uso de las hojas de plátano. Y entonces se pueden adaptar muchísimos platos que en realidad a primera vista suenan rarísimos y cuando tú los pruebas los sabores resultan muy familiares. Hay unos platos que han salido de ese ejercicio o de esa dinámica, un molde de bollo, el bollo poloco y entonces por dentro lo relleno con pollo y chorizo y ají dulce y suero y tiene queso criollo y tiene cassave por arriba y va horneado. Entonces es los mismos ingredientes que nosotros comemos todos los días, tratar de hacer como una propuesta diferente para que la gente sepa que la versatilidad de todos los productos que tenemos. Tenemos una despensa a la mano y una contundencia gastronómica que podemos usar de mil maneras. Entonces eso es más o menos la propuesta que yo he querido hacer a través del fondo de la olla. Yo trato de imprimir un poquito de mí, un poquito de amor en esa comida y yo quiero que el mismo sabor, así como yo lo hiciera para mí, para mis hijas, para mi esposo, para mi mamá, cuando alguien me encarga una comida se sienta el amor y se sienta la pasión con la que lo estoy haciendo. Los costeños somos muy dados como a compartir y cuando hablamos de compartir no solo compartimos en nuestro núcleo íntimo familiar, sino que compartimos también con los amigos, con los vecinos, los primos y el primo segundo. Y yo pienso que esa característica tan costeña es de las cosas que me han llevado a sentir como esa pasión por este tema y como de compartir un poquito de mí a través de la comida con los demás.